Buenas a todos y bienvenidos al canal GRAN CAPI. Hoy toca DAI ZETA. El juego nació como un simple mod del juego ARMA 2, que nos ponía en un mundo abierto multijugador en el que 60 jugadores van a compartir servidor, siendo el objetivo de sobrevivir el máximo tiempo posible. En plena apocalipsis zombie, el creador del mod en 2010 entendió que la gente quería una supervivencia extrema y el mod creció en popularidad. Tras su éxito, se creó un videojuego independiente. Basado en este mod, el creador del mod dejó el equipo. Tras varias desavenencias, ahuyentaron a personas que podrían haber seguido para potenciar el juego. Todo lo que se plantea es una idea bastante buena de salida en el 2018, pero sería mejor hace 6 años. Hoy en día no termina de encajar. En términos de gráficos y diseño, hay cosas que no le gusta a la gente, como estar mucho tiempo sin encontrar algo que interactuar. Por lo que, si hablamos de esta dificultad de encontrar objetos, esto se ve reflejado en la gente que está jugando en tu mismo mapa, la cual puede ser frustrante. En DayZ, su planteamiento está dicho. Esas carencias, para mucha gente, está genial. Es lo que lo hacen un gran juego. El juego continúa recibiendo updates, mejoras y sigue expandiéndose. DayZ es muy divertido. Sobre todo, cuando comienzas a entender las mecánicas y su funcionamiento. Sientes una grata satisfacción con él mismo. Bien, pues eso es todo. Hasta pronto. Sientes una grata satisfacción con él mismo. 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 ¡Suscríbete al canal!